¿Qué tal, amigas? Yo soy Kike Esparza y estoy muy emocionado de estar con Alejandra Boga. Ya había platicado con ella virtualmente, a lo mejor no te acuerdas, pero siempre tener aquí una presencia tan importante, tan icónica, tan divertida, o sea, me pongo hasta nervioso. Ay, no me digas, Kike, por favor, ¿por qué? La realidad me emociona, me emociona porque siempre que tiene uno la oportunidad de compartir en un micrófono, pues eso es, ay, la verdad es polvo de oro. No, y además que vienes a Guadalajara, estaba escuchando hace un momento que ya tenías mucho tiempo que no venías, ¿no? Sí, 13 años vine con todo sobre mi madre, este montaje que hizo Tina Galindo y Claudio Carrera y que dirigió Francisco Franco, nos presentamos en el Teatro Galerías. Uy, que también es un teatro ya con mucha historia y carrera, ¿no? Pues ahora con esta palabra tan de moda, icónico, icónico. Tú eres icónica. Pues mira, ahí sí te creo que sí soy icónica porque pues ya dejaste algo, ya pasó cierto tiempo para, pues, normalmente los íconos ya tienen un, pues, una historia, carrera, trayectoria, el legado me parece tan pretencioso porque dices, ay, mana, ¿cuál legado? Sí te vimos borracha en una fiesta. Pero de que de verdad ahí sí dices, qué bueno, porque sí caminó. María Félix es un icono. Mucha gente, ahora sí que iconoclastas. Y eso de verdad, a veces no le damos el uso a la palabra, ¿no? Claro. Pero en tu caso se aplica porque además en tu tiempo, en tu espacio, en lo que te ha tocado, pues, representas a una generación. O sea, eso no cualquiera lo hace tampoco. No, la verdad es que no. Pero mira, créeme que en el momento que cuando lo hice, no lo hacía pensando en que próximamente voy a hacer la nalga que presenta. No, es cierto, porque no lo sabes. O sea, finalmente vas caminando a ciegas, vas caminando por intuición. Claro. Y estos años dan más experiencia para justamente saber qué es lo que quieres ahora mismo, ¿no? Exacto. Exacto. Y mira, nunca vamos a terminar de aprender en esta vida, corazón. De pronto sientes que quieres algo o que tienes la idea o el deseo, pero la verdad es que cuando llegas a la meta cambia. Entonces, nunca va a parar esto. Siempre va a ser una rueda de la fortuna y hay que aprender a estar arriba, medio, abajo, o no estar, o regresar, o subir y bajar. Pero todos esos procesos hay que observarlos, porque somos crueles y ni siquiera los valoramos. Claro. Ni siquiera los abrazamos. Entonces, de pronto, pues, ha sido bastante bueno que, pues, yo formé parte de eso. Hace rato me preguntó, ¿te sientes orgullosa? Ay, corazón, más que orgullosa me siento plena porque el orgullo te embeleza, te miente y te atrofia. Entonces, por ejemplo, me siento orgullosa que de pronto sí me pude subir a la punta, ¿no? Dices, ay, mira, el esfuerzo surgió en algo. O te sientes orgullosa porque el tinte te quedó bien. Pero la palabra orgullo es una palabra muy delicada, corazón. Muy delicada. Hay que tener humildad también para entenderla. Pero mucho, mucho. Y además, ¿sabes con qué se entiende más? Con la edad. Ahí la acabas entendiendo más rápido. Oye, también que esta vuelta a Guadalajara es porque vas a estar, este, en cabaret de IP, este... Exactamente. Como preámbulo a la final de Drag Race. Más que preámbulo, vamos a estar presentes en la transmisión simultánea. En el momento que suban el programa a la plataforma, vamos a estar ahí como en homenaje a Talina preciosa, mi reina santa, voy a estar claro que sí, mis amores preciosas. Y bueno, me gusta ser parte de esto. Me siento contenta de formar parte de, pues, icónicamente de esta franquicia que se ha vuelto tan importante en esta plataforma que ha tomado fuerza mundialmente hablando. Claro. Que además vienen, es cuando están en la final dos representantes de Guadalajara, ¿no? O sea, Gala y... Ay, ya ni digo más porque son de Wisconsin. Pero de verdad, mira, yo creo que el trabajo de todes es muy importante porque hay mucha dedicación, mucho corazón detrás. Nosotros nada más vemos una parte del resultado final. Claro. Pero no vemos... La gente pone el alma completa. Ya inscribirte a un reality, saber que vas a concursar, saber que vas a estar bajo el juicio y el escrutinio de la gente. Ay, se necesita mucha valentía. Oye, además también has sido jurado en Drag Race México, en la Maz Dragan, otros certámenes. También para ti esa responsabilidad de estar dando algún consejo a estas participantes, ¿no? Es que acabas de decir algo también muy importante. Esa responsabilidad de tú con una palabra o puedes ayudarle a alguien o destruirle la vida, no la carrera. La carrera tú te la destruyes solita. La vida. Entonces, es como que tenemos que tener claro, aunque seas la juez, tienes que tener mucha claridad y mucha certeza en... y de veras ser minuciosa, porque no tienes por qué. Por más que te llamen para eso, no estás ni moralmente calificada para ser. Claro. Oye, y en este arte de la transformación, ¿cómo sigue siendo para ti la magia de transformarte en un personaje, ¿no? De ser alguien más en el escenario. Mira, siempre somos distintas personas. No eres la misma persona cuando estoy aquí platicando contigo, cuando estoy yo conmigo en mi cuarto peinándome, o cuando estoy en un restaurante. Siempre estamos llenos de máscaras de personas. En una misma somos mil. Y la realidad es que, por ejemplo, los personajes, los caracteres que he hecho con Betty 25 y con la misma treasury, etcétera, pues son como el alter ego de lo que a veces en Alejandra Bogue no te atreves a decirlo. Y eso, pues, pero eso no nada más me pasa a mí, le pasa a todo mundo, nada más que yo soy la única burra que lo dice. Pero sí, de verdad, es eso. La verdad, son diferentes facetas. Y si tienes la oportunidad y te das el chance de darte la oportunidad de poder hacerlo, ¡ay, qué divertido! Oye, también mencionábamos, por ejemplo, Talina Fernández. ¿Este personaje lo vas a seguir retomando o qué va a pasar ahora que ella también ya no está? Ay, fíjate que me haces una pregunta muy difícil porque últimamente la he extrañado mucho. Y de verdad, yo creo que las grandes estrellas, las personalidades de peso, aunque físicamente hayan dejado el mundo, nunca muere el corazón. Siempre van a estar presentes en nuestro corazón. Nunca nos vamos a detener eso. Y siempre, finalmente somos materia, nos vamos a ir. Estamos muy mal educados, no entendemos que nos vamos a ir. Pero eso es lo que... Ahorita tal vez, personalmente, yo le estoy guardando un duelo. No sé si la vaya a retomar como para decirte mañana, ¿verdad? O me voy a aprovechar del momento. No. Porque yo sí tuve una relación con mucho cariño con él. Ok. Entonces, de momento, pero sí, pues mi cielo, perdón, está cagada, derrita, mi cielo. Que además, así es como yo pienso que a ella también le gustaba ser recordada, ¿no? Claro. Oye, también estamos en un momento muy importante para la comunidad trans de toda esta representación que ha habido. Tú has hecho mucha brecha y mucho camino para que también lleguemos a este momento donde nos encontramos ahora, ¿no? Pero ¿cómo ves también este fenómeno que seguimos en un país transfóbico, homofóbico, pero hay fenómenos como el que sucedió con Wendy, que te vas a darte cuenta que, bueno, hay avances, ¿no? Hay avances y además no tiene nada que ver ni con identidades de género, ni con orientaciones, ni con nada. Tiene que ver con quién eres en realidad, cómo te muestras y qué tan auténtico. Ese fue el éxito de Wendy Guevara. Y eso es lo que ha roto las fronteras, tanto en la familia mexicana, en heterosexuales, en todo. No tiene nada que ver con él, con solamente casarnos con el gueto LGBTQ+. Y en ese sentido también es una característica tuya. O sea, también tú has sido una persona muy abierta que también me ha conectado con muchos otros públicos también. Pues es que la verdadera diversidad creo que está más por ahí que encerrarnos en nuestra burbuja y nada más hablarle a quien nos aplaude. Mejor hay que hablarle a la gente que pues que a veces no nos quiere escuchar, pero que estaría interesante que sí, ¿no? Claro. Entonces, porque si nada más vamos a que nos aplaudan, no, qué tramposa. Oye, pero también tú has sentido como una carga, una responsabilidad de alzar una figura pública y tener esta voz que de repente también te asocien con estos movimientos, ¿no? Y que a lo mejor te dices, ay, no sé si yo de verdad sea como una vocera o... Mira, no me considero vocera, corazón, porque como bien dices, es una responsabilidad y que no nada más es con fines de protagonismo. Es realmente si te subes a un barco, te subes. Si quieres ayudar realmente, ayudas, pero porque lo quieres hacer no porque tengas expectativas de nada. Y eso a veces el ser humano no lo comprende. Entonces, por eso hay tanto desaguisado, tanto desacuerdo y todo, porque estamos a la espera de... No esperemos nada, espera de ti, de lo que tú puedes proponer contigo. De eso sí realmente espero. Claro. ¿No? ¿Y cuáles son también los retos en los que nos enfrentamos ahora también en la comunidad? O sea, en general, a partir de todo este juego que también estamos teniendo, ¿no? Con los realities, con figuras como ustedes que están en la pantalla, ¿no? Ay, corazón, es que también se nos bota la cuiria porque a fuerza como ya triunfamos, o sea, ay, tengo que hacer... No, mi vida, también va a haber familias que de pronto te van a decir, qué padre tu pedo, pero estamos comiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero tan simple como eso. O sea, ya van muchas veces que lo digo el día de hoy, pero es que tenemos confundido la libertad con el libertinaje. Y no nada más hablo libertinaje como en el sentido a molto grosso, ¿no? No, no, no. Hablo del libertinaje hasta de la cabeza y de pasarnos de, ay, yo puedo esto, esto, aquello, porque hemos logrado o porque otras lograron, yo me voy... No, dices, no seas injusto. Ten tus propios hallazgos, ten tus propias y no te pases. No te pases contigo, no socialmente hablando, cada quien hace lo que se le da la gana, pero te va a dar más tranquilidad a ti como para poder fluir como humano. Ok. Oye, cuando te... Yo te escucho hablar de esto, te escucho hablar como con una certeza y una paz muy... Y algún equilibrio muy profundo. No sé en qué momento también cambiaste ese chip, o sea, que sucedió en ver la vida como desde esa perspectiva, ¿no? Ay, corazón, es que bueno, los pasos caminados de pronto, pues si no aprendiste nada de todo lo bueno, lo malo, lo feo y lo picante y lo agogó, pues entonces pasaste de noche por la vida. Imagínate llegar a estas ciertas edades y tú vas a seguir empecinada en que yo... Ay, corazón, no. No, de verdad, porque justamente no te da paz. La loca de la casa no te deja descansar y por añadidura no te deja fluir el corazón. Claro. Va. Sigue también en Delirio Tropicales. Por supuesto. ¿Hay oportunidad de verlo aquí en Guadalajara? Ay, ojalá, ojalá. Ya hubo la oportunidad de que viniera, pero yo no pude por cuestiones de salud, no pude venir, pero ojalá que pronto, corazón, me encantará, pero sí estamos en México, Marqueteatro Roma, Coahuila 105, Colonia Roma, arroba Delirio Tropical, guión bajo, en Instagram, en todas las redes. Es el único proyecto, o sea, o hay otros privados o qué otras cosas veremos pronto de la boga, ¿no? De momento esto, ¿no? Sigo con mi canal de YouTube, youtube.com diagonal madambogue, sigo con muchas cosas que ya hice, pero que como todavía no salen, pues todavía no podemos salir. ¿Qué te parece si le dejamos un mensajito a la gente de Guadalajara que va a ver esta entrevista? ¿Qué te va a ver a ti? Sigue. Corazones, gente, mis tapatillos preciosos, ay, me sentí como de lo más así, la vieja, adorados, mis reyes. Gente de Guadalajara, gracias, gracias por recibirnos, gracias a, porque además también tengo familia aquí, gracias a mi familia que está conmigo siempre y de verdad, corazón, si queremos poner en una balanza, estas son las cosas bellas que nos vamos a llevar celosamente hasta el último día de nuestros días. Perfecto, Vogue, pues te agradezco mucho y qué placer platicar contigo. Gracias a ti, corazón. Nos vemos pronto. Besos pronto. Y más. Gracias.